Esta es la casa. Pueden proceder a su devolición. Ah, muy bien. ¿Y está seguro de que no hay ningún vecino dentro? ¿Qué va a haber? ¿No le dije antes que anoche los vi cuando se acaban los muebles? Vamos. ¡Atención todo! Señores, antes de que comience el combate, me creo en el deber de dirigirles unas palabras. Esta vieja casa que nos ha cobijado durante tanto tiempo, espera a que cada uno sepa cumplir con su deber. ¡Ocupen sus posiciones! ¡Prepáraos! ¡Unos que suban al primer piso! ¡Otros al patio! ¡Fuego! 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 ¡La artillería, que me siga! ¡Tomate! ¿Qué espera para echar fuera a esa gente? Es que la verdad, a uno le da... A usted no tiene que darle nada. Aquí está la orden de desalojar. No, si yo... ¡Ruinosa! ¿Lo ve usted? ¡Ruinosa! ¡Ruinosa está bien! ¡Ruinosa, cálmese! ¡Ruinosa! ¡Desaloja en esa casa inmediatamente! ¡Vamos! ¡Semprisa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!